Sí, es económico el bagallo, es más, es la gran ventaja que tiene el bagallo. El bagallo no te pide un like, ¿entendés? El bagallo toma cerveza y te tubasso. El bagallo es agradecido. Entonces ahí una vez en el reservador uno tiene que pensar, ¿qué tipo de bagallo es? Es el tipo de bagallo extorsivo, enamoradizo. Ese que te dice, ¿qué pasa si se entera tu novia? Te pregunto, ¿qué? O puede ser un bagallo que se niega. Epa, a mí me llegan emilios en e-mails que me dicen, doctor Freud. El bagallo se puede negar, sí señor, el bagallo se puede negar en un 0,1%. Pero, ¿por qué se niega el bagallo? Porque hay dos posibilidades. Una es un bagallo herido. Es un bagallo que ha sido desechado entre otros bagallos. El bagallo no pide mucho, el bagallo quiere ser elegido entre los demás. Sí, o se niega el bagallo porque es un bagallo fiel. Es el bagallo de un amigo. Sí, esas son las dos posibilidades. Ahora, vamos a tratar un tema punzante hoy aquí que es internet y los bagallos. ¿Cómo se han rivalidado los bagallos con internet? Y para eso, vamos a recibir a una persona que no es de aquí en Estados Unidos, pero ya viene con la traducción incorporada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ken McAllister de la Universidad de Kentucky. A continuación, vamos a hablar de la internet y los bagallos. Sabemos que los bagallos son tan peligrosos como un hacker al frente del ordenador. Para eso, nuestra empresa Microsoft Corporation ha desarrollado un sos, el bagres sos. Es un antivirus o bien conocido como antivagallo. Vamos a ver dos ejemplos de cómo neutralizar un bagallo en una sesión de MSN. Hola, soy Ken McAllister de la Universidad de Kentucky. ¿Cómo estás? ¿Te podrías describir físicamente? Hola, Ken, ¿cómo te va? Yo soy Catherine de Chicago, Illinois. Y te podría decir que tengo 25 libras de más y tengo un poco de acné en mi cara. Oh, bagres sos. Ha detectado un bagallo. Ha detectado un bagallo sincero. ¿Qué decías, eh? Eso es, el detectable a simple vista. A simple vista, entonces, bagres sos no lo eliminamos en una situación de riesgo. Hola, ¿cómo estás? Soy Ken McAllister de la Universidad de Kentucky, que se escribe Genducci. ¿Cómo estás? ¿Me podrías describir físicamente? Hola, Ken, soy Alexis Carrington de Dinastía. ¿Cómo estás? Ah, ¿quieres que me describa físicamente? ¿Qué es la dinastía? Ah, soy alta, cargásica, bien parecida. Yo de nuevo decía. Ah, 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 ah. Bagres sos ha detectado un bagallo troyano. ¿Qué le sé hacer? ¿Eliminarlo? ¿Mantenerlo en cuarentena o pedirle el teléfono de todos modos? Fuerte el aplauso para el bagres sos. Muy bien, es el Ken McAllister, será hasta la próxima vez. Y ahí nos despedimos a Ken. Y ya para finalizar esta muestra, y le agradezco que hayan venido a todos ustedes, vamos a dar una última reflexión para el pobre bagallo que tiene, que está dolido, y vamos a decir, y uno también, para que uno también haga su obra de una de culpa, y diga, no es lindo lo que es lindo, sino lo que a uno le gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.